Michelle Renaud y Verónica Toussaint se insultan en pleno programa. Tremendo zafarrancho se armó. Una vez más, la novia de Danilo Carrera dando de qué hablar y es que resulta ser que en la más reciente edición del programa que ambas conducen, la situación se salió tanto de control que no pudieron evitar insultarse de una manera impresionante, así como lo oyen. Y es que la que empezó el pleito fue Michelle Renaud, quien insinuó las únicas razones reales por las que contratan a Verónica Toussaint en la televisión. Sin embargo, esto ocasionó la molestia y la reacción inmediata de su compañera, quien la insultó de esta manera. Pero la ex rebelde le dio tremendo golpe bajo a su colega, luego de restregarle en la cara su mala suerte en el amor, argumentando todas las veces que se ha divorciado. En breve, Verónica le dio con guante blanco a Renaud y le recordó que ella no ha ganado un premio en su carrera como actriz, pero al parecer Michelle ni sabía de qué estaba hablando. No obstante, la actriz mexicana reaccionó insinuando que el hecho de que Vero sí tenga ese premio a nadie le importa. Más tarde, la presentadora de televisión le dio con todo a su colega y lamentó que ella fuera la única que participó en Rebelde y no se hizo famosa. Lo que ocasionó que la novia de Danilo Carrera comentara que eso le había dolido, pero la conductora aseguró que ella misma le había dicho que no era personal. Sin embargo, la joven actriz cuestionó el hecho de que su compañera no se viera nada fit, ya que practica yoga. Por último, Verónica repuntó. ¿Qué tal? Pero no se asusten, todo fue parte de una dinámica en la que participaron ambas famosas. Resulta que las dos debían insultarse de una manera pícara, sin ser ofensiva, para que pudiera causarle risa a su contrincante, pues el reto lo ganaba la persona que no se carcajeara a la hora del insulto. Y como fue un empate, las dos dejaron verse bastante tranquilas y muy unidas al finalizar el juego. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.